No olvides, ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. El listado de máximos goleadores a nivel mundial en este momento se ha convertido en un emocionante duelo entre algunos de los mejores futbolistas del mundo. En la primera posición se encuentra el talentoso noruego Erling Haaland, quien ha sorprendido a todos con su capacidad goleadora, acumulando un total de 37 goles en lo que va del año 2023. Haaland ha demostrado una habilidad excepcional para encontrar el fondo de la red y se ha convertido en una fuerza imparable en el frente de ataque. Justo detrás de Haaland se encuentra la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, quien, a pesar de su veterana edad, sigue demostrando su calidad goleadora. Ronaldo se encuentra en segundo lugar con 36 goles, lo que muestra su capacidad para mantenerse en la élite del fútbol mundial. En la tercera posición tenemos un emocionante empate entre dos jóvenes delanteros estrella. Kylian Mbappé, el prodigio francés, comparte el tercer lugar con el prolífico delantero inglés Harry Kane, ambos con 33 goles. Esta rivalidad ha capturado la atención de los aficionados al fútbol en todo el mundo, ya que ambos jugadores poseen un gran talento y están en camino de convertirse en referentes en sus respectivos países. Este listado de máximos goleadores refleja la intensa competencia y la calidad de los futbolistas en el mundo del fútbol en 2023. Los aficionados de todo el mundo están ansiosos por ver quién logrará mantenerse en la cima y quién se alzará como el máximo goleador al final de la temporada. Alejandro Garnacho, el talentoso jugador argentino que actualmente forma parte del Manchester United, ha compartido hoy una emocionante noticia con el mundo, la presentación de su recién nacido bebé junto a su esposa. Este momento tan especial en la vida del futbolista ha sido celebrado por la directiva del Manchester United, quienes han aprovechado sus plataformas oficiales para expresar sus más sinceras felicitaciones al delantero argentino. La llegada de un nuevo miembro a la familia de Alejandro Garnacho es un motivo de alegría tanto para el jugador como para sus seguidores y compañeros de equipo. Este gesto de la directiva del Manchester United no solo demuestra el aprecio que tienen por Garnacho como jugador, sino también la importancia de la familia y el equilibrio entre la vida personal y profesional de los deportistas. Garnacho, con su habilidad en el campo, se ha convertido en una pieza clave para el Manchester United a lo largo del tiempo. Su dedicación y esfuerzo en cada partido han contribuido al éxito del equipo, y su reciente paternidad seguramente le brindará una fuente adicional de motivación en su carrera. Este tipo de noticias nos recuerdan que detrás de los deportistas exitosos hay personas que experimentan las mismas alegrías y desafíos que el resto de nosotros. El Manchester United y sus seguidores esperan que Alejandro Garnacho continúe prosperando tanto en su vida personal como en su carrera deportiva y esperan con entusiasmo verlo brillar tanto en el campo como en su papel como padre. La incertidumbre y la preocupación entre los seguidores del astro argentino Lionel Messi continúan en aumento. En el partido que se celebró ayer entre el Chicago Fire y el Inter de Miami, Messi volvió a brillar por su ausencia en el terreno de juego debido a una persistente lesión muscular que ha estado afectándolo en las últimas semanas. A pesar de que el jugador ha estado trabajando arduamente en su recuperación, su regreso sigue siendo una incógnita. La falta de comunicación por parte de la directiva del Inter de Miami ha dejado a los fanáticos en la oscuridad con respecto a cuándo podrían volver a ver al astro argentino en acción. La incertidumbre en torno a su regreso no solo afecta a los seguidores del Inter de Miami, sino que también genera preocupación en el ámbito del fútbol en general. Messi es una figura icónica en el mundo del deporte y su presencia en el terreno de juego es fundamental tanto para su equipo como para los aficionados de todo el mundo. Su habilidad única para marcar goles y crear oportunidades de juego lo convierte en un jugador insustituible. Por lo tanto, la espera de su regreso se ha convertido en un tema de gran importancia para el fútbol en Estados Unidos y más allá. Esperamos que la lesión de Messi se recupere por completo y que pronto podamos verlo nuevamente en acción, brindando su talento y magia al Inter de Miami. Los seguidores están ansiosos por su regreso y esperan que la directiva del club proporcione una actualización sobre su estado en un futuro cercano. Hasta entonces, la incertidumbre persiste y la preocupación de los fanáticos continúa en aumento. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com. Gracias. 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 Gracias.